Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias a la Diputación Provincial de Guadalajara, a su presidente que está aquí, al resto de diputados, y por supuesto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque esta candidatura a Patrimonio Mundial solo es posible porque el presidente Emiliano García Page nos puso en este camino y nos puso yo creo que a todos, al Ayuntamiento de Sigüenza, pero no solo al Ayuntamiento de Sigüenza, porque siempre digo que es una candidatura generosa, que es una candidatura de comarca, por eso la Diputación es tan importante en este proyecto y es generosa para todo el territorio, un territorio que como sabéis funciona despoblación, que está viendo que revierte esta despoblación en gran medida gracias también a la ley que aprobamos en las Cortes y en gran medida al resto de proyectos, veo a Mariano, que tenemos en toda la Sierra Norte de ahora en un futuro. Proyectos que son precisamente eso, proyectos de futuro para toda la comarca, que hablamos de que no se van a ejecutar en uno o en dos años, que no vamos a ver los resultados de manera inmediata, pero que vamos a abrir ese camino para que nuestra tierra, para que toda la Sierra Norte y para que la provincia de Guadalajara tenga un proyecto a largo plazo, con la mente puesta en el futuro. Y para ello conseguimos encontrar ese valor excepcional universal que busca la UNESCO y que era muy difícil. Desde hace muchos años no se declara Patrimonio Mundial una ciudad en España ni en Europa, porque buscan lugares en otros continentes incluso, y conseguimos encontrar eso que va más allá de lo que es la propia ciudad o el propio monumento. Y es todo un paisaje cultural, son 220 kilómetros cuadrados de territorio que abarcan desde el conjunto histórico-artístico de Sigüenza hasta la villa de Atienza, pasando por varias pedanías y que confluyen entre los valles del río Dulce y el río Salado. Un paisaje que ha permanecido prácticamente intacto a lo largo de los siglos y que este es el valor añadido que tiene, por supuesto, las Salinas de Imón, seguramente las más importantes de Europa en la Edad Media y con las que gracias a ellas se pudo construir y financiar nuestra catedral y algunos otros monumentos. Esta candidatura es una candidatura especial por su propio nombre, el paisaje cultural, y es una candidatura que ha conseguido resultados en muy poquito tiempo. Bueno, apenas un año hemos conseguido que entremos en la lista indicativa. Esto quiere decir que UNESCO a nivel internacional ya tiene la vista puesta en nuestra provincia, en nuestra comarca, en Sigüenza en especial. Acompañando a esta candidatura pues tenemos una fecha cierta de celebración que es la de los actos de nuestro noveno centenario, que será en enero de 2024, y en torno a esta celebración hemos realizado ya multitud de actos y actuaciones, como puede ser la exposición a témpora, que trajo más de 60.000 visitantes a nuestra ciudad, conciertos y festivales como el de Mujeres sin Patrimonio, que acercó a un gran número de personas a nuestra ciudad, poniendo en valor y empoderando a la mujer, y otras muchas actuaciones en el terreno deportivo y cultural. Una feria con toda la despoblación a nivel nacional, presura, y otros muchos actos que van a venir el resto de meses y durante el próximo año. Quiero mencionar también, como han visto en el vídeo, pues que contamos con 1.400.000 euros de un plan de dinamización turística que viene gracias a las fondos Next Generation a través del Gobierno de España gracias a la aportación que hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que está poniendo en marcha multitud de proyectos, como han podido ver, aparcamientos disuasorios, rutas fluviales, senderismo, realidades virtuales... En definitiva, un antes y un después de una ciudad que lo necesitaba, que necesitaba un cambio y que necesitaba un empujón con ese proyecto, como decimos, de futuro, pensando no en ahora, sino de aquí a muchos años. Mencionar también que estamos trabajando en la agenda urbana, que somos uno de los 80 municipios a nivel de toda España que está trabajando en esto y que nos sentimos, desde luego, muy orgullosos de haberlo conseguido y de que también esta propia agenda urbana nos marque un camino a futuro, nos marque una hoja de ruta de qué es lo que queremos en el municipio ahora y qué es lo que queremos de aquí a unos años. Los datos turísticos vuelven a ser buenos, hemos pasado unos años de pandemia muy duros, sobre todo en los entornos para los que el turismo es realmente importante, pero lo estamos recuperando de una manera asombrosa. Yo creo que Següenza, siempre decimos que somos ese segundo destino turístico de Castilla-La Mancha, si no hay nadie de cuenta me lo permitirán. Y desde luego queremos seguir siéndolo, creo que la gente tiene la vista puesta. Hoy hemos tenido la oportunidad de firmar con Renfe ese convenio del Tren Medieval, que además abre la puerta y Següenza fue pionera y ha abierto la puerta que en el resto de Castilla-La Mancha se hayan hecho otros convenios en este sentido, apostando además por la movilidad sostenible, porque la gente se acerque en ese medio de transporte que tanto hemos reivindicado y que vamos a seguir luchando para que no nos quiten frecuencias en el medio rural. Y a grandes rasgos yo creo que esto es lo fundamental de Següenza, marcarnos como destino, marcarnos como comarca, ser la cabeza de esa comarca de la Sierra Norte, que yo creo que necesitamos esos proyectos vertebradores y que sigamos teniendo esas opciones de futuro. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y buen día para todos.